Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Tomás Mosiatti, conocido por su incisivo análisis de la política y la corrupción en Chile, ha abordado recientemente el fracaso del gobierno en la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, en el contexto de un creciente deterioro en la gestión de seguridad pública. En su análisis, Mosiatti critica fuertemente al Frente Amplio y a otras fuerzas políticas de izquierda, quienes, según él, han minado sistemáticamente las instituciones de seguridad del país. Este debilitamiento se ha evidenciado en la reducción del apoyo legislativo a carabineros, la Policía de Investigaciones, PDI, y el Ejército, lo que ha contribuido al desmoronamiento del aparato estatal encargado de mantener el orden y la ley. Mosiatti argumenta que la falta de respaldo a leyes cruciales de seguridad ha llevado a una crisis de inseguridad que ahora afecta a todos los sectores de la sociedad. A su juicio, el estancamiento económico también se ve afectado por las barreras impuestas por el gobierno y la cobardía de la derecha, lo que agrava la situación y refleja la ineficacia de las políticas actuales. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Maito Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Catalina Pérez, la de Jorge Brito, Boris Barrera, Claudia Mix, Daniela Cicardini, Emilia Nuñado y Cristina Girardi presentaron un proyecto de ley. ¿Saben lo que querían? Derogar cualquier control preventivo de identidad, derogar la ley de antivarricadas y derogar la ley de seguridad del Estado. Todo junto, una especie de combo legislativo para mayor inseguridad. O sea, para ellos era fundamental la barricada para asociarse, la barricada para reunirse, la barricada para expresarse, así estaba la cosa. Álvaro Elizalde condicionó la salida del general Mario Rosas de la dirección general de los carabineros y si no salía, por el caso Pío Nono, amenazaron con no aprobar la ley de presupuesto de carabineros. ¿Por qué recuerdo todo esto? Porque la institucionalidad y el deterioro de la seguridad pública ha sido obra de muchos, no solo de los delincuentes. Siempre hablaron de la vina, ¿a dónde está la vina? ¿A dónde está la vina? ¿A dónde está la vina? ¿A dónde se romperon de los campamentos? ¡Habla de esa hueá, por favor! Cuando las crisis son largas, como la que afecta a Chile, el deterioro es constante, y va horadando todo lo que conocemos. Lo que creíamos sólido, descubrimos que no lo era. Lo que considerábamos estable, debemos finalmente admitir que en verdad era algo enclenque. Lo que se fundaba en la antigüedad de las tradiciones y prácticas centenarias, debemos finalmente rendirnos a la evidencia de que eso era sólo cáscara que escondía vacío y poco más. Las instituciones, como sabemos, las hacen las personas, y es el deterioro de nuestro capital humano, de nuestras capacidades, la pérdida de consenso mínimo sobre el país que queremos, el agotamiento de un modelo de desarrollo, la ausencia del deseo vital de convertirnos en una gran nación, y los verdaderos pesos de plomo que se han puesto a la economía, muchas veces con el consenso de la derecha, lo que ha provocado el enorme estancamiento en el que estamos. Un ejemplo de todo esto es el anuncio de la cárcel de alta seguridad, que luego de tantas muertes ocurridas durante un fin de semana largo, lo de muertes es un eufemismo, porque fueron 18 asesinatos, que ha provocado una polémica enorme. Este es un anuncio que realizó el presidente. Y voy a hacer un paréntesis, si me lo permiten. Primero hay que pedir permiso, yo lo pido, a Camila Vallejo, porque ella hace algunos días, cuando alguien recordó hechos del pasado, ella, Camila, despectivamente habló de arqueología tuitera, como si recordar lo que alguien dijo o hizo, es algo como despreciable. Es posible que sea una práctica ajena a los estudios geográficos, Vallejo de eso entiende, pero aunque ella se enoje, recordemos. El país ha cambiado tanto en poco tiempo, yo creo, que ya nadie, por ejemplo, osaría decir que no se deben hacer controles de identidad. Esto ocurrió hace muy poco tiempo. Eduardo Vergara, que es el actual subsecretario de Prevención del Delito, que había sido ni más ni menos que jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se opuso al control de identidad. Lorena Fries, actual diputada, en el tiempo en que era jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también se opuso. El 5 de enero de 2021, no hace mucho tiempo, fue cuando May Torcini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Catalina Pérez, la de Revolución Democrática, Jorge Brito, Boris Barrera, Claudia Mix, Daniela Cicardini, Emilia Nuñado y Cristina Girardi presentaron un proyecto de ley. ¿Sabe lo que querían? Derogar cualquier control preventivo de identidad, derogar la ley antibarricadas y derogar la ley de seguridad del Estado. Todo junto, una especie de combo legislativo para mayor inseguridad. Solo como un detalle para que usted se dé cuenta cómo iba la cosa. Para derogar la ley antibarricadas, estas señoras y señores dijeron, este fue el argumento que dieron. Una legislación penal profundamente lesiva de los derechos fundamentales de libertad de reunión, de asociación, de expresión y el derecho a la protesta. O sea, para ellos era fundamental la barricada para asociarse, la barricada para reunirse, la barricada para expresarse. Así estaba la cosa. Sobre el control de identidad, Boric se opuso explicando que el control de identidad preventivo no es otra cosa que violencia de clase. La ley al servicio de los ricos. Así pensaba Boric. Hace poco. En 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el control de armas, Gabriel Boric y Giorgio Jackson fueron los únicos votos en contra de la idea de legislar. Boric, Jackson y Vallejo fueron contrarios a la ley contra los fuegos artificiales. Contrarios a la ley Juan Barrios, esa que se dictó cuando a un camionero lo quemaron en su cabina. La ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política y la ley de protección de infraestructura crítica. ¿Les suena, no? Ellos fueron contrarios a todo eso. El programa de este gobierno prometía eliminar la ley de seguridad del Estado y la constitución que apoyaron eliminaba el estado de emergencia. Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Cariola, Carmen Hertz se oponían, recuerden ustedes, a la renovación del estado de emergencia de la Araucanía. El mismo estado de emergencia que hoy mantienen. En cuanto a la ley anti saqueos, el encargado directo de la seguridad, Manuel Monsalve, el actual subsecretario del Interior, estimaba que esa ley era inconstitucional. Después del caso Pío Nono, hablaremos de eso más adelante, Álvaro Elizalde condicionó la salida del general Mario Rosas de la Dirección General de Carabineros y si no salía, por el caso Pío Nono, amenazaron con no aprobar la ley de presupuesto de carabineros. ¿Por qué recuerdo todo esto? Perdón, Camila. Y lo recuerdo solo en pequeñas dosis, porque la institucionalidad y el deterioro de la seguridad pública ha sido obra de muchos, no solo de los delincuentes, no solo de extranjeros que han llegado a Chile. La institucionalidad se ha ido progresivamente debilitando de distintas maneras, como con estas actitudes que le acabo de señalar, por ejemplo, cierro el paréntesis, los mismos con Gabriel Boric, ahora presidente, esos mismos, ahora proponen la construcción de una cárcel de alta seguridad. Dicen que se elevará esta construcción, que se construirá en el llamado Distrito Judicial o Distrito Penitenciario de Santiago, el que está en la avenida Pedro Montt. Ahí están los tribunales, ahí están los juzgados, ahí está el centro de justicia, hay un permanente movimiento de abogados, de presos, de gendarmes, muchos presos que llegan custodiados. De ahí salen los condenados. Al frente, del centro de justicia, calle por medio, una calle no tan ancha, pero con bandejón central, a metros, hay unos curiosos boliches, unas construcciones a mal traer, pintadas a la rápida, boliches, una especie de construcciones a medio de arrumbarse, pero pintadas para que tengan un buen lejo, un buen parecer. ¿Qué hay en esos boliches? Ahí atienden abogados, con un letrero pintado en la fachada, el nombre abogado, una cosa rarísima. Son establecimientos como si fueran un almacén de esquina, de barrio. Ahí tienen sus bufetes, esos bufetes, los abogados que están como, perdone la expresión, al aguayte, a la espera de algún cliente ocasional, de un familiar desesperado. Son abogados para los que todo cliente es bienvenido. Bajo el sistema antiguo, estaban, abogados antiguos lo recordarán, los excarceleros. Ahí todavía sobreviven algunos en medio de ese micromundo. Este es el ambiente. Un poco más allá, está el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, la antigua penitenciaría de Santiago, La PENI, creada en 1843, bajo el gobierno del general Manuel Bulnes, y colindante, Santiago I. Y más allá, el recinto penitenciario especial de alta seguridad, El Repas. A vista y paciencia de todos, usted, si camina, va a ver un furgón, color blanco, medio oxidado, no lo mueve nadie, destartalado, con una cadena que lo amarra a un árbol grueso. Ese furgón, medio abandonado, sirve como una extraña oficina a alguien, no sé para qué. Ese es el ambiente. Deambulan por ahí, en forma permanente, unos personajes cuyas características comunes son la agilidad, la capacidad del paso rápido, la capacidad de la carrera corta, y la habilidad para el lanzamiento. Son los peloteros, los que lanzan una especie de pelotas donde va droga, armas, celulares, cualquier cosa que sirva al interior de ese recinto separado por esa muralla que la pelota la cruza por encima. Ese es el ambiente. Y ya que está ese barrio, ya que existe todo eso, el ministro Luis Cordero dijo que ahí se haría la nueva cárcel de alta seguridad. Y era así Hassler, la misma que decía que había que democratizar los espacios públicos con más y más comerciantes ambulantes porque había que beneficiarlos a ellos, porque creo que para ella ellos no son neoliberales, hace meses que está en modo de campaña. La alcaldesa de Santiago, militante del Partido Comunista, ahora saca a los ambulantes, expulsa los ocupas de inmuebles que por ellos invadidos, hace puntos de prensa con policías detrás, equipó a unos guardias municipales con trajes tácticos tipo comando. Algo así como para ir así París bien vale una misa, Santiago bien vale una misa. Y ocurre que ir así Hassler se opuso a la cárcel de alta seguridad que se elevara, se construyera en la Comunidad de Santiago. Ocurre que esta ir así candidata además logró un milagro, que todos estén detrás de ella, incluyendo los concejales de derecha como Patricio Mekis. Logró que el apoyo en parlamentarias comunistas de su partido tipo Carol Cariola, Alejandra Plasencia, bueno, pero eso se da por descontado, pero sumó gente del Frente Amplio. En esta oposición a la cárcel de alta seguridad sumó a Lorena Fríez, Gael Jomans, Emilia Schneider y al amigo del presidente, al nunca tan bien ponderado Gonzalo Vinter. Y también sumó gente de la ex concertación como Daniel Melo y Juan Santana del Partido Socialista y Jaime Araya independiente en Cuba o PPD. Atención, sumó gente de derecha como Cristian Moreira de la UDI y Eduardo Durán de Renovación Nacional. Lo notable es que además incorporó a su cruzada a Johannes Kaiser. O sea, solo ir así ha logrado unir en algo al menos desde el Partido Comunista hasta Kaiser. Me refiero a Johannes Kaiser. Todo esto es notable. Como todo esto necesariamente hay que mirarlo con una óptica electoral. Por el otro lado Mario Desbordes, el candidato de la derecha miraba como un espectador cogido por la sorpresa en un evidente fuera de juego. Esta es la pugna. Irasi Hassler contra el ministro de Justicia Luis Cordero. ¿Pero qué quiere el ministro de Justicia que es un experto en derecho administrativo? ¿Qué quiere Luis Cordero? Construir rápido. Saltarse lo que los empresarios han llamado la maldita permisología. O sea, la burocracia administrativa de la que el Cordero es experto. Es notable como toda esta maraña burocrática creada por los políticos ahora la rebota a ellos. ¿Y cómo pretende eludir la permisología Luis Cordero, el ministro de Justicia? Saltándose a Irasi Hassler. ¿Cómo se hace? Aplicando una ley que se dictó hace pocos meses. Recién se promulgó en diciembre pasado la ley número 21.636. Esta ley se creó a ver, leo el mensaje. Usted sabe que el mensaje de la ley es básicamente el concepto, es la idea, es la filosofía de la ley. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Y qué dice el mensaje? Es necesario introducir disposiciones complementarias especiales a la normativa sobre planificación territorial con el objeto de establecer consideraciones particulares en atención al interés público y al apropiado resguardo a la seguridad de la población vinculada a la reconstrucción ampliación y mejora de establecimientos penitenciarios. O sea, consideraciones especiales. Una norma especial para reconstrucción, ampliación y mejora de establecimientos penitenciarios. Y aquí está el problema porque la cárcel que pretende instalar, construir el gobierno es una cárcel nueva. No se habla de una reconstrucción, no se habla de una ampliación, no es una mejora. Y ocurre que el plan regulador de Santiago no contempla una cárcel nueva y así Hassler tiene razón. El ministro de justicia está usando un resquicio legal o mejor está tratando de aplicar una ley donde no es aplicable. Es un fraude. Yo creo firmemente que es necesaria una cárcel de alta seguridad incluso en el lugar que proponen Boric y Cordero pero el argumento legal que da el gobierno es claramente un fraude a la ley. Y es así, con este tipo de actitudes es como se destruyen las instituciones porque tan loable es el objetivo como el camino o sea, tan importante es el objetivo como el camino para llegar al objetivo tiene que ser un camino que sea legal. Ir así acusó a Gabriel de improvisación. Él y también Carolina y Carolina Tobá dijeron que no improvisaban. La cárcel nueva estará al lado de Santiago I en unas dependencias que hace casi unos 100 años ocupa el ejército para ahora certificar munición y explosivos. Aunque Boric dice que nada de esto es improvisado al ejército lo tomaron de improviso no tenía idea y está mirando donde traslada sus enseres. Solo un dato bajo el gobierno de Sebastián Piñera se inició y se financió y se terminó bajo este gobierno se realizaron importantes trabajos en la cárcel de alta seguridad que ahora se llama Repas. Ahí hay 387 cámaras entre ellas cámaras térmicas hay sistema de escaneo corporal hay un sistema antidrón automatizado o sea hay una cárcel de alta seguridad pero esa cárcel está casi desocupada pese a que está casi nueva se inauguró hace poco ahora no hay cárcel de alta seguridad que sea inmune y no me estoy refiriendo a los drones no me estoy al juez Daniel Urrutia o jueces tipo Daniel Urrutia hace mucho este juez se definió como latinoamericanista y hace un tiempo accedió a la petición de un peligroso narcotraficante colombiano condenado a 15 años de cárcel y excedió la petición del colombiano de tener relaciones íntimas al interior de la cárcel de alta seguridad el juez Urrutia le dijo que sí pero la cárcel de alta seguridad no está acondicionada para para este tipo de menesteres pero él dice que sí entonces uno podrá poner cámaras sistemas antidrones sistemas de verificación corporal pero sistemas antijueces Urrutia no hay cárcel de seguridad que resista así se destruye la institucionalidad con este tipo de magistrados pero también con estas interpretaciones del ministro Luis Cordero el gobierno ha iniciado una gran ofensiva en asuntos de seguridad desde el presidente hacia abajo hablan casi a diario de este tema se anunciaron 1669 nuevos carabineros disponibles para la región metropolitana 760 son reasignaciones y 909 son nuevos carabineros el esfuerzo es casi todo en un 90% para la región metropolitana para el resto del país prácticamente cero en estos puntos de prensa las autoridades han dicho que la seguridad mejora lo que ocurre dicen es que la gente no se da cuenta usted y yo no nos damos cuenta pero el asunto está mejorando dicen que el plan calle sin violencia es tan exitoso que lo van a extender a toda la región metropolitana en estos momentos solo se aplica en algunas comunas pero hay un informe del instituto libertad que no dice eso sino que todo lo contrario que hicieron compararon los meses de enero a abril del año pasado antes de que se aplicara el calle sin violencia este programa y enero y abril de este año donde en las comunas saben que está vigente este programa y ocurre que los homicidios a nivel nacional no es como dicen las autoridades sino que aumentaron en un 1,3% y en las comunas de la región metropolitana aumentaron en 2,5% y en cuanto a los delitos de mayor connotación como homicidios violaciones robos etc el aumento a nivel nacional fue de un enorme 9,9% en las comunas del centro ¿cuáles son? donde se aplicó el programa Valparaíso Viña del Mar Cartagena Quilpue Rancagua Talca y Chillán los homicidios aumentaron en un 18,1% y en la zona sur Concepción Coronel Los Ángeles Temuco Valdivia Puerto Montt Coyhaique Punta Arenas atención Los homicidios aumentaron con este plan en un enorme 42,8% El plan solo resultó en el norte donde bajaron fuertemente los homicidios en un 32,5% Las cifras están ahí y yo tengo la impresión que no es para tanto este exitismo que hay en el gobierno Las instituciones van cayendo una a una pero cuando cae la policía cuando cae el poder judicial es que ya se está en etapas de cierta agonía Es por eso que lo que sucede en el poder judicial es un signo de tal brutalidad El hecho que la Corte Suprema haya pasado por periodos de oscurantismo eso no es noticia Ha tenido periodos muy malos pero lo que está ocurriendo ahora en que hay una guerra civil al interior de la Corte Suprema una guerra entre iguales en medio de animadversiones de malos humores de odiosidades de celadas de trampas de intereses es lo que tiene la verdad que impactado al mundo al mundo jurídico hace muchos años que hay bandos que hay tendencias que hay grupos pero no se había visto que la Corte Suprema haya tenido como ahora tan poca autoridad y que se le haya dicho con desparpajo por varios ustedes actúan de manera ilegal la Corte Suprema en los países civilizados no solo tiene el deber de resolver las controversias entre partes sino que es el máximo intérprete de la ley el que fija como dicen los tratadistas la recta doctrina por eso tienen o debieran tener esa aura de sabiduría que les otorga en teoría el conocimiento el sosiego ajeno a las pasiones y no solo la facultad de decidirse en contrapeso de otro poder tienen mucho poder no hay contrapeso salvo una acusación constitucional sino que además tienen la facultad de imperio o sea eso de hacer ejecutar lo que ellos juzgan lo que ellos resuelven describo todo esto que es conocido de sobra por los abogados solo para que se sopece la altura desde la que ocurre la caída el desplome o si usted quiere la demolición luego del caso audios la grabación en la oficina del abogado Luis Hermosilla y la incautación de su teléfono y los whatsapp ahí contenidos las esquilas están provocando muchísimo daño en el teléfono por ejemplo había un mensaje enviado por el fiscal Carlos Palma que era un pantallazo de un whatsapp enviado por Gonzalo Migueles quien le ofrece desistir de su eventual postulación al cargo de fiscal nacional en pos de un tercero que se supone que es José Morales a cambio de la fiscalía Centro Norte y un doctorado en el extranjero quien es el oferente es Gonzalo Migueles quien es Gonzalo Migueles la pareja de larga data de la ministra de la corte suprema Ángela Divanco Juan Poblete era un ministro de la corte suprema al que hoy se considera un simple delincuente antes de esta gravosa condición envió un mensaje a Mario de Fordes cuando era ministro haciendo lobby para la nominación a la corte suprema de María Teresa Letelier la posición al senado la debía hacer el presidente Sebastián Piñera bueno ocurre que Letelier hoy es ministra de la suprema recordemos que los whatsapp hay de todo desde la ayuda al ministro Juan Poblete que finalmente este ministro terminaría en la cárcel hasta el cuaderno de remoción de la corte suprema en contra de él que era reservado y que el notario Francisco Leiva se lo mandó al mismo Poblete o sea un ministro de fe pública Leiva en muy malos pasos y también está el whatsapp en el que el ministro Lamberto Cisterna solicita apoyo a Juan Poblete para que la notario de San Miguel Patricia Valentina González Huerta sea nombrada como notario es lo barnichea esa notaria es esposa de Eugenio González uno de los operadores o lobista judicial muy vinculado a Guido Girardi a ver esto son pequeñas cosas porque hay mucho más entonces frente a todo esto la corte suprema constituyó una comisión de ética para indagar a los ministros Ángela Vivanco María Teresa Letelier Jean-Pierre Matus Mario Carrosa la comisión de ética le pidió al fiscal nacional Ángel Velasco Ángel Valencia los whatsapp del abogado Luis Hermosilla y que dijo el fiscal nacional Ángel Valencia les contestó a los ministros de la corte suprema de esta comisión de ética que que se imagina de ustedes ustedes me están pidiendo algo ilegal en otras épocas esto no habría ocurrido seguramente porque la petición por ser ilegal no la habrían hecho los ministros están dando palos de ciego el reciente anuncio de la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad ha sido interpretado por Mosiati como un intento del gobierno de distraer la atención de su ineficacia según Mosiati el proyecto está mal planteado desde un punto de vista legislativo ya que el plano regulador actual no está diseñado para albergar un recinto de estas características aunque existe una ley de reconstrucción acondicionamiento y ampliación que podría permitir ajustes en el plano regulador el gobierno ha optado por presentar la construcción de la nueva cárcel como una solución independiente esto según Mosiati sugiere que el gobierno está intentando simular un compromiso con la seguridad pública mientras en realidad no está abordando de manera efectiva el problema el fracaso en la planificación y ejecución del proyecto resalta la falta de seriedad del gobierno en el manejo de la crisis de seguridad además Mosiati critica la hipocresía de figuras políticas como Camila Vallejos quien descalifica la discusión sobre hechos pasados y minimiza la importancia de la seguridad pública Vallejos ha sido acusada de evadir preguntas y de hacer comentarios despectivos sobre las preocupaciones legítimas relacionadas con la seguridad y el control de identidad Mosiati también señala la oposición de miembros clave del Frente Amplio a medidas de seguridad como los controles de identidad y critica la permisividad del sistema judicial con los reos de alta peligrosidad un ejemplo de esto es el juez Urrutia quien otorgó privilegios inusuales a los reos como permitirles mantener relaciones sexuales y realizar videollamadas lo que pone en evidencia un sistema judicial que favorece a los delincuentes en lugar de proteger a la ciudadanía en conclusión Mosiati expone un panorama sombrío sobre la gestión de seguridad y justicia en Chile la crítica se centra en la incapacidad del gobierno y sus aliados para enfrentar efectivamente la crisis de seguridad lo que se refleja en la deficiente planificación de la nueva cárcel y la protección insuficiente de las instituciones encargadas de mantener el orden la incoherencia en las políticas y el doble discurso de los políticos destacan una profunda falta de compromiso con la seguridad pública y la justicia el proyecto de la nueva cárcel presentado como una solución parece más un intento de distraer y engañar al público que una verdadera medida para resolver los problemas de seguridad que aquejan al país invitamos a la audiencia a suscribirse al canal dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile te invitamos a suscribirte a el patriota no te pierdas ningún episodio activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate juntos construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo gracias por formar parte de nuestra comunidad